¡Hola, hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa. ¿Cómo les ha ido? Oigan, regálenme un segundo porque yo quiero quitarme el cubrebocas. ¿Me dan permiso? ¡Muy bien, perfecto! No me tardo. Recuerden, siempre al quitarnos el cubrebocas, lo más importante es retirar los elásticos que están en las orejas, después lo doblamos por las orillas y sin tocar la parte del centro, así lo guardamos en una bolsa. Por ejemplo, yo aquí tengo una bolsa, entonces lo voy a dejar aquí de este lado. Y ahora sí, podemos comenzar con nuestra clase de cívica y ética en diálogo aquí en Aprenden Casa. Pero ¿les parece si antes de comenzar con todo lo que vamos a ver el día de hoy, que es bien interesante, me acompañan a ver el siguiente video? ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Gracias por estas recomendaciones. Y bueno, ahora sí, porque lo comenzamos con nuestra clase que el día de hoy se llama Mi Revista de Cuidado y Bienestar. Y para eso quisiera invitar a la maestra Nelly para que ella nos dé toda la información de nuestra revista. ¿Cómo está, maestra Nelly? Hola, Pepe. Déjame quito mi cubrebocas. Claro que sí. Lo doblamos. Ajá. Y lo metemos a la bolsita. No toques la parte del centro, ¿eh? A la bolsita. Lo más importante. Muy bien. ¡Listo! ¡Perfecto! Así te saludo, Pepe. Nos saludamos. Y me da mucho gusto. Estoy muy feliz de poder estar aquí y poder dialogar también con todas las niñas y todos los niños que nos acompañan el día de hoy. ¡Cierto! ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes, niñas y niños! A ver, pero justo nos dijo, maestra, que hoy vamos a hacer una revista, o por lo que entendí la clase del día de hoy, vamos a hacer una revista, ¿cierto? Exactamente. Haremos una revista el día de hoy. Ajá. Así como las que leen mi papá y mi mamá con artículos y fotografías y reportajes. Ajá. Así es. Ya verán que será muy divertido. ¡Seguro que sí, maestra! Y bueno, ¿cuál va a ser el tema de nuestra revista? Ajá. Eso es lo mejor. Vamos a hacer una revista del cuidado y del bienestar. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Hoy me gusta mucho ese tema. Siempre hay que cuidarnos y por nuestro propio bienestar, también por el de los demás. Así que no está de más tener una revista que hable de ello. Por supuesto, hemos visto que todas las niñas y los niños son personas únicas y valiosas, pero también especiales. Y algo que es muy importante es valorarnos y cuidarnos, por supuesto. Cierto. Totalmente de acuerdo. ¿Yita? Sí. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, maestra Nelly! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Gloria! ¿Cómo estás? ¡Uy! Con mucho gusto de estar aquí. Bienvenida, Gloria. ¡Qué bueno que llegas! Gracias. Es que me da mucha alegría estar aquí. Oigan, escuché que hay que valorarnos y cuidarnos. Así es, Gloria. Tienes toda la razón. Y sí, queremos invitarte a ti y a las niñas y los niños de primero y de segundo a hacer su revista de cuidado y bienestar también. ¡Eh! ¿Una revista? Sí. ¿Como las que vemos en los puestos de periódicos? Así es, Gloria. ¡Oh! ¡Me encanta! Es increíble. ¿Y qué haremos para comenzar, maestra? Ah, pues vamos a salir a investigar a la comunidad. Vamos a asomarnos por las ventanas del autocuidado en las que niñas y niños nos compartirán qué acciones realizan para cuidarse y protegerse. Nosotras y nosotros les tomaremos fotografías que usaremos para nuestra revista. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Nos encanta, ¿verdad? ¡Sí! Y lo que más me gusta a mí es tomar fotografías. ¿Puedo tomarlas? ¡Wow! ¡Ay! 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 ¡A mí también! Ya veo que sí, tenemos varias ventanas. ¿Vamos a abrirlas todas? Sí, vamos a empezar a abrirlas, ¿vale? ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Entonces, vamos con nuestra primera ventana. A ver, ¿cuál es nuestra primera ventana? ¡Es esta! Y bueno, aquí está. La abrimos y está... ¡Ay! Ya reconocí, es Naomi, está lavándose los dientes. ¡Hola, Naomi! ¡Sí! ¡Qué padre! Entonces, ¿le tomamos fotografías? ¡Sí! Sí, vamos a tomarles fotos. Ajá, pero le agradecemos primero a Naomi esta acción que nos comparte de lavarse los dientes. Es una acción muy importante para cuidarse. Cierto. Entonces, le vamos a tomar foto a Naomi para incluirla en nuestra revista. Sí, una foto. Muy bien, para que salga en nuestra revista. Es muy importante que se cuiden los dientes para que no nos salgan caries. ¡Exacto! Levarnos constantemente. ¡Sí! Muy bien. Quedó nuestra primera ventana. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Entonces, vamos a nuestra segunda ventana, que es esta de acá. A ver. Muy bien. ¿Qué estás viendo aquí, Luria? A ver. ¿Está comiendo? Ajá. ¡Ay! Es Tamar. Se llama Tamar. Esta niña está comiendo. ¿Pero qué come? A ver. Parecen verduras, ¿no? Cierto. Sí. Es una ensalada. Exactamente. Una ensalada muy saludable. ¿Creen que esta es una forma de cuidarse? Sí. Yo digo que sí, porque alimentarse sanamente es una manera en la que podemos mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. Así que, ¿qué les parece si le tengo una foto? Sí, 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 sí. Va a quedar increíble en la revista. Ay, gracias por compartirlo. Ahí está. Porque, ¿qué pasa si comemos mucha azúcar o grasas? Sí, no. Pues, es muy fácil que subamos de peso, que luego nuestro organismo, pues, a lo mejor no empieza a funcionar bien y tengamos problemas de salud. Por eso es que es mejor mantenerse alimentándose sanamente, así mantenemos nuestro cuerpo. Y, bueno, y duramos muchísimos años más. Ajá, exacto. Bien dicho. Entonces, vamos con nuestra siguiente ventana, ¿vale? Muy bien. Sí, 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 vamos. Entonces, me voy para acá para abrir nuestra ventana. La siguiente ventana. La abrimos y vemos a Jana en su bicicleta con su equipo de protección, ¿eh? ¿Qué les parece? ¡Uy, me encanta! Yo también ya sé andar en bicicleta. Ya hasta le quité las ruedas traseras. ¿En serio? Sí, les voy a presumir. Ya puedo andar perfectamente en mi bicicleta. ¡Qué bien, Gloria! Y sin duda hay que hacerlo con equipo de protección. Sí. Y que aunque no tenga llantitas, tenemos que cuidarnos. Aquí Jana nos enseña que ponerse el casco es muy importante para cuidarse. Porque si se llega a caer, es mucho menos peligroso si usa el equipo de protección. ¡Exactamente! ¡Guau! Esta fotografía quedará excelente para nuestra revista del cuidado y bienestar. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué tal si le tomo la foto? Muy bien. No se muevan, lo voy a acercar. Ahí está. ¡Listo! Muy bien. Vamos con nuestra siguiente ventana. Ahora vamos a abrir otra ventana. Vale, vamos a ver. La abrimos y vamos a ver qué sorpresa nos vamos a llevar. ¡Tarán! Miren. Es Israel aquí usando su cubrebocas y es una gran acción de cuidado consigo mismo y, por supuesto, para cuidar a las demás personas. Claro, porque al usar el cubrebocas nos cuidamos todas y todos. Así es. Y esta foto también nos va a quedar increíble. Muy bien. Entonces, a ver, no te muevas y va la foto. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuántas? Entonces, vamos a nuestra última ventana. ¿Quién estará por aquí? A ver. ¿Quién es? Es Aarón. A ver, ¿quién es? Miguel Aarón. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Nos comparte una fotografía. A ver, fíjense bien qué es lo que ven. Ajá, pues en esta imagen creo que Miguel Aarón está viendo un libro y, bueno, está muy atento y concentrado y eso a mí me parece que está muy bien. Sí, está leyendo. Ajá, exactamente. Eso nos da bienestar, pero ¿qué observan más? Está observando el libro con qué? Con unos lentes. Ajá. Cierto. Está usando unos lentes. Ah, ya sé, porque también cuida su vista, ¿no? Cuida sus ojos. Claro que sí, al usar lentes, si los necesitamos, cuidamos nuestra vista cuando podemos leer y si nos damos cuenta y lo vemos bien, podemos también observar cosas lejanas como el pizarrón. Y si no vemos un poquito bien y nos faltan lentes, debemos avisar a nuestra familia y decirles, ay, ayúdenme, tenemos que hacer un examen de vista. Claro, tienen toda la razón, porque de esa forma vamos a poder hacer el resto de todas nuestras actividades de mejor manera. Ajá. Porque ya estaríamos viendo bien. Sí, esta foto también va a quedar muy bien en nuestra vida. Muy bien. Entonces, a ver, la tomo. Miguel, Aaron, no te muevas, por favor. Y va. Listo. Ya está. Muy bien. Súper. Nuestras fotografías para la revista. Tenemos varias fotografías ya que vamos a usar para esta revista y ahora les invitamos a ver cómo se cuidan Alan, Lucy y Staff. A ver, ¿cómo lo hacen? Alan, Lucy y Staff. Chicos, ¿cómo están? A ver. Y luego Lucy sacó el hula hula y se puso a girar. Y necesito moverme. Necesito moverme. Es como si me hubiera comido viva una rana. Brincamos sin parar como si no hubiera mañana. Y no sé qué le pasa a mi pueblo, solo quiere bailar. Bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. Bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. Muy bien. Qué bien bailaron. Bailar. Y ejercitarse. Saltar. Y estirarse. Muy bien. Te la aprendiste. Qué bien, Gloria. Es que me gusta mucho cantar. Ay, me encantó la canción y me puso a bailar. Y bueno, no solo a mí, a los tres nos puso a bailar. Sí. Es muy bueno bailar. Sí. Y saltar y ejercitarnos y todo. Muy bien. Hacer ejercicio es muy sano, Gloria. Sí. Y bueno, es que por supuesto, hacer ejercicio también nos ayuda a cuidarnos. Nos pone además de muy buen humor. Y no solo es cuidar nuestro cuerpo físico, sino que también cuidamos nuestro cuerpo emocional y mental, porque nos ponemos a bailar y nos ponemos alegres. Sí, así es, Pepe. Y ahora me gustaría que me ayuden a pensar en quién más, además de nosotras y nosotros mismos y de nuestras familias, quién más tiene la responsabilidad de cuidarnos. ¿Quiénes creen? A ver, pues yo creo que serían las autoridades. Por ejemplo, el gobierno tiene por obligación y por ley cuidar de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestra seguridad, entre muchas otras cosas. Ajá, claro que sí. Y también personas de nuestra comunidad pueden ser una red de apoyo, como la policía, el cuerpo de bomberos, nuestras maestras y maestros, el cuerpo de salud. ¿Quiénes más se les ocurren? A ver. Las enfermeras y los enfermeros. Por supuesto, Gloria. De hecho, contamos con la maravillosa participación de Iker, quien entrevistó a una enfermera. ¿Quieren ver y escuchar esta entrevista? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¡Iker, te toca! ¡Vas! Hola, compañeras y compañeros. Mi nombre es Iker Lamaz y hoy estoy muy contenta porque voy a entrevistar a Ana Luisa Pérez. Oye, Ana Luisa, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión y a qué te dedicas? Hola, Iker, niñas y niños de primero y segundo. Qué gusto que se interesen en las actividades de quienes le rodean y apoyan. A su pregunta les comparto que mi profesión es enfermera. Me dedico a cuidar a personas adultas en un hospital. Muchas gracias, Ana Luisa. Tu trabajo es muy importante. Ahora quisiéramos saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? ¿Y cómo cuidas y proteges a niños y niños? ¿Qué preguntas tan importantes? Claro que sí. Lo que más me gusta de mi profesión es apoyar en la educación de los pacientes para prevenir enfermedades. La forma en que yo, como enfermera, cuido y protejo a niños y niñas es explicarles que qué importancia tiene el cuidar su salud para prevenir enfermedades. Ha sido un placer conversar con ustedes. Sigan cuidándose mucho. Hasta pronto. Muchas gracias, enfermera Ana Luisa. Y gracias por cuidar a niñas y niños. Informo para Aprender en Casa de Iker, a María González Jiménez. Muchas gracias, Iker. Qué reportaje tan profesional, ¿no? Muy bien. Y la enfermería es una profesión fundamental y ahora, en este tiempo que vivimos por contingencia de salud, nos ha quedado muy claro cómo nos cuidan. Su labor es invaluable. Muchas gracias a la enfermera Ana Luisa Pérez y a todas las enfermeras y enfermeros por cuidarnos. Sí, muchas gracias, enfermeras y enfermeros. Son lo máximo. Sí. Oigan, y tenemos un invitado más que podemos entrevistar. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. ¿Y de quién se trata? Ah, ya sé, ya sé. Seguro son las maestras. Ellas siempre están al pendiente del grupo y, pues, ven si alguien tiene algún problema. Siempre están atentas, ¿verdad, maestra? Tienes mucha razón, Gloria, pero en esta ocasión no es un maestro. Ah. No. Entonces. Pero antes de eso, les voy a pasar nuestros chalecos de reporteros. Ah, muy bien. Para transformarnos en súper reporteros. ¡Ay, sí! Uno para Pepe. Muy bien. Y uno para Gloria. ¿Te ayudo, Gloria? Está padrísimo. Es de reportero oficial. Sí, es. A ver, aquí. Y mientras. Acá, allí. Un momento. Excelente. Perfecto. Ahí estoy. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal me veo? Ahora sí parezco un reportero. Estoy un poco atorado, pero ahorita me acompaño. Y le voy a dar su micrófono a Pepe. Muy bien. De entrevistador. Entonces, Gloria, a ver, tú con la cámara. Perfecto. Ya tenemos todo, Gloria. ¿Estás lista? Estoy lista. Quedamos muy bien de reporteros. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué le parece, maestra Nelly, si le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Sí. Que es Jorge Isaac Velasco Pérez. Vamos a darle la bienvenida. Lo entrevistan y mientras yo voy a hacer unas cosas, ¿ok? Perfecto. Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Jorge. Bien. ¿Qué tal están ustedes? Todo bien. Él es Pepe. Sí, hola. Yo soy Gloria. Ah, tú eres Gloria. Hola, Gloria. ¿Me permiten quitarme el cubrebocas? Claro que sí, adelante. Ok. Y lo guardamos aquí. Oye, Jorge, cuéntanos cómo te sientes de estar aquí con nosotros. Bastante feliz, muy feliz. Uy, pues, bienvenido. Qué gusto conocerte. Oye, Jorge, ¿podrías contarnos cuál es tu ocupación? Hola, yo me dedico a las terapias asistidas con animales y soy psicólogo. Ah. Y trabajo con niños. Guau, qué interesante. Oye, ¿y por qué decidiste trabajar en esto? Híjole, me gustan muchísimo los niños. Me gusta interactuar con ellos y compartir mucho. Entonces, también trabajo con animales, con perros en este caso. Ajá. Entonces, yo quería juntar lo mejor de ambas cosas que hago y pues empecé a trabajar con las terapias asistidas con animales. Guau, es que los niños y los perros son lo mejor del mundo. Son geniales. Sí, es una gran combinación. ¿Verdad? Sí. Oye, díme, ¿tú vas tú? Ah, voy yo. Bueno, yo tenía una pregunta que hacerte, Jorge. Jorge, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Híjole, lo que más me gusta de mi trabajo es justamente esta dinámica que se da entre los perros y los niños, que es maravilloso ver cómo se complementan y cómo se compaginan a nivel emocional. Es bárbaro. Ay, oye, y seguro utilizas muchas técnicas y formas pues para cuidar a los niños, niñas y a los perros, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo mejor de lo que hacemos es que organizamos talleres justamente para que a partir de las emociones del perro, los niños conozcan sus propias emociones. ¡Guau! Está súper bien su trabajo, ¿verdad, Pepe? Sí, está muy interesante. Yo quisiera preguntarte, Jorge, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo al estar ayudando a niñas y niños? Lo más complicado es justamente tratar las emociones de los niños. Mira, yo trabajo con niños que por cuestiones complicadas han tenido que ser separados de sus padres o de sus hogares. ¡Oh! Entonces, justamente esa dinámica emocional de los niños que traen por sus vivencias es lo que complica la experiencia de trabajar con este tipo de niños. Oye, Jorge, ¿y dónde están esos niños y niñas con los que trabajas? Ellos viven en casa hogar, en casas hogares, en diferentes puntos de la Ciudad de México. ¡Uy! Pues qué bonita labor haces, porque tú los cuidas, los proteges, los guías, ¿verdad? Claro, es parte de mi tarea enseñarles a reconocer sus emociones, a estar tranquilos con ellas y, sobre todo, aprender cómo las pueden utilizar a su favor, ya sea en la vida diaria dentro de la casa hogar o en su ámbito escolar, porque no sé si sabían, pero el cómo te sientes dentro de la escuela, cómo estás emocionalmente, impacta directamente en tu aprovechamiento en la escuela. Entonces, si el niño no se siente bien, pues no va a aprender del todo. ¡Claro! Tienes mucha razón. El otro día a una amiga se le murió su perrito y estaba muy triste. Entonces, tuvo que ir a platicar con el psicólogo para que entendiera un poco lo de la muerte y esas cosas. Claro, y es importante que los niños aprendan a dialogar sobre sus emociones, sobre lo que están sintiendo y sobre cómo pueden hacer para ocuparlas justamente a su beneficio. ¡Wow! Oye, Jorge, tu profesión es muy importante y, sobre todo, lo que haces, la labor que haces con las niñas y los niños de las casas hogares a las que visitas y con las que tú trabajas, yo creo que impacta de una manera favorable, porque así ellos pueden llevar su vida de una mejor manera y, como tú dijiste, aprovechar las clases, que seguramente están viendo, las clases de Aprende en Casa. Sí, claro. Muchas gracias por tu labor y muchas gracias por habernos acompañado, Jorge. Cierto. Muchas gracias a ustedes. Pero antes de que te vayas, necesitamos tomar la foto para nuestra revista. Sí, sí, sí. Pónganse. Gloria, ponte. ¡Ven, Jorge! Muy bien. ¿Listos? Uno, dos, tres, dos, muevan y... ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Ahí está! Gracias a ustedes. Muchas gracias. Me despido. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos. ¡Tomo mi cubrebocas! ¡Vámonos, Lely! ¡Ya llegué! ¡Gracias, Jorge! ¡Adiós! ¡Ya va, está, Lely! ¡Ya lo entrevistamos! ¡Perfecto! Ya tenemos un gran reportaje para nuestra revista del Cuidado y el Bienestar. La revista, muy bien. Entonces, recuerden que hay más personas que son parte de esta red de apoyo y que también nos ayudan a quienes no tienen un hogar o que no van a la escuela. Sí. Muy bien. Y ya tienen su foto también, ¿verdad? ¡Ah, sí! Muy bien. Ya tomamos la foto. Quiero presentarles entonces cómo va a quedar nuestra revista del Cuidado y Bienestar. Nuestra portada y adentro tenemos... ¿Qué sigue? ¡El índice! ¡Cierto! ¡El índice! El índice, donde nos indica qué es lo que contiene. Luego también aquí viene nuestro reportaje. ¡Claro! ¡Con las fotos que ya tomamos! De las ventanas y, por último, nuestra entrevista con Jorge, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Guau! Está muy completa, maestra. Sí. ¿Qué tal queda nuestra revista? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Perfecto! Es un trabajo muy, muy importante el que hicimos y, sobre todo, también es importante que sepamos que nos debemos cuidar y que tenemos más personas a nuestro alrededor que cuidan de nosotros y nos protegen. Sí. Hay que saber pedir ayuda cuando la necesitamos, ¿verdad? Exactamente, Gloria. Muy bien dicho. Entonces, quiero invitarlos a ver un video de Jimenita y Cupertino que nos ayudaron a agradecer a las personas que nos cuidan. Sí. ¡Vamos! ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¡Hola, Jimenita! ¡Hola, Cupertino! ¿Cómo estás? Yo muy bien. Fíjate que quiero agradecerle a toda nuestra red de apoyo y no sé cómo. ¿Red de apoyo? Sí. A todas las personas que nos ayudan, nos cuidan y nos protegen, además de nuestra familia. ¡Ah, claro! Son muy importantes en nuestras vidas. Sí, yo te ayudo. Vamos a agradecerles. ¿De qué manera se te ocurre? ¿Les podemos hacer una carta? ¡Oh, también podría! ¡Ya sé! ¿Te gusta el rap? ¡No! ¿Cómo que no te gusta? No me gusta. ¡Me fascina! Pues, escucha bien. Esto va dedicado a toda nuestra red de apoyo. ¡Agradezco a todas ellas, agradezco a todos ellos. Son personas importantes y son muy interesantes. Son el cuerpo de bomberos y también el de salud, incluidos enfermeros, toda nuestra gratitud. También están los docentes, nos enseñan y nos cuidan, nos protegen de incidentes, darles gracias para siempre. Gracias a la policía, también a mensajería, a quien barren nuestras calles, a las gracias, donde callen. Son muchísimas personas que nos cuidan y nos quieren, todas son unas campeonas, ahí están si las requieren. Cuida nuestro desarrollo con ahínco y por completo las admiro y las respeto, nuestra gran red de apoyo. Las admiro y las respeto, nuestra gran red de apoyo. Las admiro y las respeto, nuestra gran red de apoyo. ¡Gracias, Jimenita! ¡Gracias, Cupertino! ¡Sí, gracias! ¡Perfecto! Y bueno, ¿cómo se va a llamar nuestra revista? ¡Ay, qué les parece! ¡Cuidado y bienestar divertido! ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta mucho! ¡Sí! ¡Muy bienestar divertido! ¡Cuidado y bienestar divertido! ¡Perfecto! ¡Entonces, pues a imprimir nuestra revista! ¿Les parece? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Para repartirla por todos lados! ¡Muy bien! ¡Lo logramos en muy poco tiempo, pero lo hicimos y muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Gracias equipo por haber estado con nosotros! ¡Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en nuestra clase el día de hoy! Pues es que el tiempo se nos ha acabado, ya sé, queremos enseñarles más cosas, pero bueno, nos tenemos que ir. Pero si les es posible, consulten otros libros y comenten el tema del día de hoy con su familia. Y si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovechen también este momento para practicarla y platiquen con su familia en su lengua materna. Y bueno, hasta aquí terminamos con mi revista de cuidado y bienestar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Hasta pronto! Y vive saludablemente. Ah, pero pónganse reporteros para la foto. Y de esta manera, así le agradecemos a las niñas y los niños, las maestras y los maestros del primero y del segundo grado, así como a la maestra Lely Romero. Gracias maestra. ¿Qué les parece si bailamos un poquito? Sí, 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 sí. ¡Saltar! Y estirarse. Ustedes también, vengan, levántense. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.